1. La reina Isabel II prefiere ropa de colores. En cuanto a la ropa, la reina Isabel II, prefiere el estilo conservador, pero solo en parte. Porque muchas veces aparece en público con colores llamativos, tales como el fucsia, amarillo limón, o azul intenso. En una ocasión la reina dijo a uno de sus empleados. 2. No puedo ponerme ropa de color beige, porque así nadie entendería quién soy. Sus preferencias de color, no solo se explican con sus gustos extravagantes, sino que también, la hacen más visible en la multitud. 2. La reina celebra su cumpleaños dos veces. La reina tiene dos cumpleaños. Uno de ellos es oficial, y varía dependiendo del país de la mancomunidad de naciones. Y el segundo, 21 de abril, el día en que nació, en el año 1926. En realidad, la reina prefiere celebrar su cumpleaños en un círculo familiar cercano. Y la celebración oficial se celebra, tradicionalmente, en todo el país con un desfile y fiestas populares. 3. No se permite tocar a los miembros de la familia real. A pesar de que es un dato bien conocido, en la vida real, muchas veces esta regla se infringe. Suele suceder durante los encuentros con famosos, y otros personajes célebres. La etiqueta obliga a los miembros de la familia real a aceptar cualquier regalo, ofrecido por cualquier persona, con amabilidad sincera. El destino posterior de los obsequios, es decidido por la reina, ya que todos los regalos le pertenecen a la monarquía. 5. Isabel II establece el ambiente para los eventos. Si tienes la suerte de cenar con la reina, debes saber que tan pronto como ella termine su platillo, todo el mundo también tendrá que poner a un lado sus cubiertos, y dejar de comer. Esta regla, también se aplica para los miembros de la familia real. 6. La reina puede viajar sin pasaporte. Para ir al extranjero, la reina no necesita presentar un pasaporte, porque el pasaporte británico se emite, en el nombre de, su majestad. Basta con que presente una moneda o un billete con su imagen, pero en la vida real, ni siquiera esto se requiere. Cabe señalar que, esta excepción no se aplica a otros miembros de la familia real. 7. La familia real tiene fuentes de ingreso propias. La familia real no vive únicamente a expensas del estado. Tiene varias fuentes de ingreso. La mayor parte de los fondos, provienen del ducado de Lancaster. Esto incluye, bienes raíces comerciales, agrícolas, y residenciales. Los ingresos del ducado de Lancaster, van directamente a la tesorería, que le asigna los fondos a la reina, para los gastos que no son cubiertos por la concesión soberana. La reina tiene su parte en la organización, propiedad de la corona, que administra bienes raíces en Gran Bretaña, y otros activos de la monarquía, transferidos en 1760. Por ley, todo el producto de la propiedad de la corona, va a la tesorería, y el 15% se le paga a la reina. A la reina, también le pertenece una colección personal de joyas, una colección de estampillas postales, autos, caballos, colecciones de arte, y la herencia de la reina madre. 8. Isabel II maneja sin licencia, ni placas. La reina es la única persona en toda Gran Bretaña, que tiene este derecho. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella fue mecánica de una ambulancia. Desde entonces, ella viaja sin identificación alguna. Los testigos que vieron a la reina al volante, dicen que, Isabel II ni siquiera abrocha su cinturón de seguridad. 9. Los miembros de la familia real británica, deben pedirle permiso a la reina para casarse. Según la última ley de la herencia de la corona, las primeras seis personas menores de 25 años, en fila para ocupar el trono, deben pedirle permiso a la reina para casarse. Si está en contra, la boda se cancela. 10. Al casarte con un miembro de la familia real, nunca te sentarás en el trono. Esta regla también se aplica a la propia reina. Su marido, el príncipe Felipe, tiene el título de rey consorte, hecho que, no le da el derecho de convertirse en rey. Lo que pasa es que es griego, por lo cual, no puede reclamar el trono. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte.